Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, dale mambo, de Big Big Bones. Omega es fuerte, suena el clon, suena el alarma, let's go. Tu corazón es mío a diario, como la lengua en los comentarios, tu corazón es mío a diario, que comentes más. Y ahora, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar, y son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Y ahora, y son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada, y empezó la noche, yo te amaré, por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Mami, tú me tienes asfixiado, mami, tú me tienes desesperado. Mami, tú me tienes alocado, mami, tú me tienes desesperado. La Cenicienta baila, se va con su actitud, y pide que la busque, su príncipe azul. Le caigo en el Bugatti, que hice en el Macerati, estoy brillando mucho, para escribir Luminati. Comentra los Bugatti, que lo nuevo y Anglati, lo ponen una cortica, sea mejor toque Papagatti. Te montas en el carro, y mandamos el mundo, quiero pálcaras, baja los cristales, suenan como cosas válvulas. El Daddy, bien omega, con la música más que llega, de Japón hasta la bodega. Vamos sin su reloj, con el tanque lleno, en medio de sereno, es que el amor se pone bueno. Muy French. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré.